Buen día a todos, vamos a iniciar nuestra primera simulación utilizando el software Multisync de la compañía National Instruments que previamente ya he descargado y he instalado a la computadora. El objetivo de esta primera práctica es comprobar el funcionamiento de las compuertas lógicas AND y OR. Para ello vamos a insertar la lista de componentes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar la compuerta AND OR que están en los circuitos integrados 74.08 y 74.32 efectivamente, dos LEDs, dos puestas a tierra, una fuente de alimentación de 5 voltios continua y cuatro switches de tres contactos. Para eso vamos a ir a la opción Place, Component y aquí en esta ventana podemos observar todos los componentes electrónicos que están a disposición y nosotros nos vamos a dirigir a TTL en donde encontramos los circuitos integrados y escogemos el 74.08. Hacemos un clic en OK. En cada circuito integrado existen cuatro compuertas lógicas, la compuerta A, B, C y D. Entonces yo voy a escoger la compuerta A y simplemente voy a hacer un clic para poder insertar dentro de mi espacio de trabajo. Luego voy a escoger el componente 74.32 que corresponde a la compuerta OR. Del mismo modo voy a utilizar la compuerta A. Luego me voy a dirigir al grupo diodos para poder insertar los diodos LED. En este caso voy a utilizar dos diodos LED, uno de color rojito. Esa está a disposición de cada uno que color desea y otro de color verde. Luego necesito dos puestas a tierra. Entonces voy a ir a Source y voy a insertar un sistema de puesta a tierra por acá. Esos componentes que estoy insertando yo los puedo mover al lugar que yo deseo y además una fuente de alimentación. Y finalmente voy a insertar lo que son los switches. Esos tienen el grupo Basic, tienen el subgrupo Switch y voy a elegir los switches de tres contactos. Suficiente que inserte uno. Y luego puedo hacer una copia de eso, si lo necesito. Luego está lista que ya he insertado el oboro porque ya no lo necesito. Y empiezo ahora a armar mi circuito. Para eso voy a insertar un bus. Ahí está un bus. Luego voy a conectar la fuente con ese bus haciendo un clic aquí en la parte superior de la fuente en este botoncito. Un clic. Me dirijo hacia el bus. Y le hago un clic. Entonces acá me está pidiendo su nombre simplemente lo dejo con uno y del mismo modo desde sistema de puesta a tierra, agastro hacia el bus y le hago un clic y clic en aquí. Antes he conectado la fuente y el sistema de puesta a tierra hacia el bus. Luego uno, la fuente, el otro extremo de la fuente con tierra. Voy a cambiar el voltaje. Voy a usar un voltaje de 12 voltios. Para eso selecciono el componente, que en este caso es la fuente. Botón derecho, propiedades. Y donde esté el 12 voy a cambiar por 5 y ok. Enseguida voy a insertar ahora la tabla de verdad de la compuerta AN-IOR y eso lo voy a ubicar acá en la parte superior. Entonces ahí nosotros podemos ver que tanto la compuerta AN-IOR tienen dos entradas. Las entradas son A y B y la salida es Z. Entonces para las entradas yo voy a necesitar, en este caso para la compuerta AN, dos switches. Entonces selecciono el switch, copio y pego. Control C y Control V. Luego este lo puede ubicar hacia la parte superior. Luego voy a seleccionar un switch y voy a presionar Control R para poder rotar. Y luego realizar las conexiones ubicándome, miren, en el extremo de cada uno de los contactos. Al primer contacto y así a 5 voltios y al segundo, tierra, ¿no? Y a la salida lo voy a unir aquí con la entrada de la compuerta AN. Del mismo modo voy a trabajar con la compuerta, o perdón, con el siguiente switch. Selecciono, presiono Control R para poder rotar. Y voy a unir los extremos también con 5 voltios y tierra, ¿no? Cero voltios y la salida lo voy a unir con la entrada de la compuerta AN. Ya está, como podemos ver, la compuerta AN tiene dos entradas, la entrada A y la entrada B, que estos van a depender de 5 voltios y de 0 voltios, ¿no? Luego la salida de la compuerta AN, lo voy a unir con el LED. Y a ese LED le voy a adicionar a la salida ya el sistema de puesta a tierra, Control V, Control C y Control V. Listo, he armado mi circuito para poder primero comprobar la compuerta AN. Una vez que he diseñado, ahora procedo a hacer la prueba. Y yo puedo observar, miren, en la compuerta AN, que cuando las entradas son ambos 1, en este caso 5 voltios, también la salida va a ser 1 y por lo tanto debe prenderse el LED. Y si las entradas son una combinación de 0 y 1, sus salidas van a ser 0 en todos los casos, ¿no? Entonces solamente el LED va a prender cuando las entradas son 5 voltios en ambos switches. Entonces procedo a probar haciendo un clic aquí en el triangulito de color verde. Y empiezo, miren, a cambiar de posición o a pulsar los switches. En el switch 1 he puesto en 5 voltios y en el switch 2 también. Y podemos, miren, observar que LED aprendió. Pero si en cada uno de los otros empiezo a variar las posiciones, entonces no van a prender salvo que en ambos casos tenga 5 voltios dentro. Ya está, ya he comprobado la compuerta AN. Dejo de ejecutar haciendo un clic en este cuadradito o en la herramienta STOP en el cuadradito de color rojo. Y ahora repito el mismo procedimiento para comprobar la compuerta OR. Simplemente selecciono el switch 1 y lo traslado hacia aquí abajo. Lo muevo hacia aquí. Control-C, control-C, control-V nuevamente para el otro switch. Uno con 5 voltios. El otro con 0 voltios. Y las salidas con la entrada de la compuerta OR. Perdón, OR. Y la salida de la compuerta OR. Uno con el S. Ya está. Ahora hago funcionar haciendo un clic en el triangulito o en el triangulito verde o RUN. Ya está. Miren, ahora voy a comprobar la compuerta AN se prende cuando las entradas son 5 voltios. Y la compuerta OR, en cambio, no va a prenderse cuando en ambos casos las entradas son 0, ¿no? 0 voltios. Cuando están en tierra, miren, o 0 voltios, no se prenden los leds. Pero en cualquier otro caso, sí. Como podemos ahí cambiar las posiciones e ir observando. ¿Sí? Entonces, señores estudiantes, hemos comprobado el funcionamiento de las compuertas AN y OR.